mis conversaciones matutinas con el tío del espejo enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está como cada día el tío del espejo buenos días tío buenos días jose siento una profunda depresión muy profunda onda demasiado me parece porque motivo porque la vida es ingrata no será más bien que nosotros somos ingratos con la vida no te entiendo tío pues es muy sencillo la vida está ahí como estaba hace millones de años y quien la ha hecho insoportable nosotros ahí nos duele y mucho pues entonces no te atormentes vale gracias siempre me ayudas por no soportarte que dices nada nada cosas mía jose vamos al balcón vamos